La única forma que tú puedas educar tu ojo es viendo buen material, de buena calidad, de buenas producciones. Yo les aconsejo que vean televisión, que lean libros, que vean películas, que escuchen música, vayan a exposiciones. Y también creo que otra de las cosas es salir de tu zona de confort, ¿no? Tú ya tienes una fórmula, estás seguro de lo que estás haciendo y te sientes cómodo con un tipo de producto. Y cuando la gente presiona un poco esos botones para sacarte de esa zona de confort, terminas tú haciendo producciones de otro tipo que superan tus propias limitaciones, ¿no? Ahora yo sí puedo creer fervientemente que existe como carrera la dirección de videos musicales, que es lucrativa y que es súper rentable. Pero antes no existía. No hubiera pasado si yo no hubiera dedicado mi vida a aportar y cambiar esa área en mi país. Así deberíamos hacer todos. Otro lo debería hacer en periodismo, otro en televisión, otro en cine. Si todos aportáramos, si hubiera una persona que se dedica a hacer eso, no una, sino un montón en las carreras, o aportando al país en cultura, en sociedad, en formas, políticas, lo que fuera, las cosas cambiarían. Hay una canción muy famosa de Michael Jackson que es Men in the Mirror. Empecé el cambio por el hombre que viene al espejo. Empecé por mí mismo. ¡Gracias por ver el video! vos no Gracias por ver el video.